La arquitectura de Ampere es la primera vez que se va a fluir a través de un diseño trabajando harmoniously con el sistema de calcio de PC sacando el aire caliente desde el exterior fluir a través de la GPU a mí me gustan grandes me cabe, me cabe, tengo espacio La arquitectura de la arquitectura es un super-dense PCB design que es 50% smaller que el anterior al añadiendo los grandes Ampere GPUs HDMI 2.1, PCI Express 4.0, y G6X